¿Qué es el precio del paquete? El turista del nordeste de la Argentina y del sur de Brasil, tener una conexión hacia Europa corta, barata y con el mejor avión del mundo, que no tengas que viajar a San Pablo o a Buenos Aires, creo que va a cambiar y va a ampliar la posibilidad a mucha gente de viajar. Pepe Hidalgo tenía y tiene, por supuesto, una imprenta muy importante con este vuelo que lo ha empujado mucho, al igual que el ministro Santos en la Argentina. Sí, don Pepe, que es nuestro presidente, es un visionario de las rutas y del turismo mundial en general. Y el ministro, desde el comienzo de su gestión, junto con el presidente Macri y el gobernador de Misiones, han hecho todo lo que ha estado al alcance de parte de ellos para convencernos de que este destino iba a tener todo su apoyo. Lo cual es fundamental para una compañía familiar saber que las nuevas rutas están apoyadas con una visión estratégica de parte del país. Te llevo ahora al formato low cost que hay en Argentina, que se ha instalado mucho, inclusive Norwegian, tiene vuelos de gautaje inclusive. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre el interior de la Argentina, más allá de vuelos directos, Buenos Aires, Córdoba, ahora Puerto Iguazú? Bueno, hemos sido en su momento invitados a participar también de esta revolución de low cost. Nosotros no somos una compañía low cost, pero sí somos una compañía que sabe ofrecer el mejor producto por el menor precio y que tú puedas diseñar el propio coste de tu billete según tus necesidades. Dicho esto, Argentina es casi un continente, igual que Brasil, donde también hay una revolución importante de low cost. Nosotros creemos que va en aumento, es una tendencia que no va a parar. Nosotros seguiremos estudiando el momento indicado para poder entrar en esta nueva manera de volar dentro de la Argentina. No obstante, creemos que con las alianzas que tenemos con Aerolíneas Argentinas, podemos llegar a cualquier punto del país al mejor precio posible. La última pregunta, ¿los precios minimax son el camino? Los precios minimax son la tendencia de la industria. La idea es que cada pasajero pueda diseñar el coste de cada billete. No todos somos iguales y la imposición de parte de la aerolínea de un precio elevado, tratándonos a todos de la misma manera, no creo que sea el camino de marquetear un producto. Sandra, muchas gracias, mucha suerte con esta ruta. Gracias a ti, nos vemos pronto allí en las cataratas. Este 8, 9 y 10 de febrero, Formosa se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río. Vas a vivir una de las competencias de pescas más convocantes del litoral argentino, con premios de 30.000 pesos para Embarcada Remo, 55.000 pesos para los ganadores de Embarcada Motor. El increíble sorteo de un Toyota Etios y una lancha con trailer y motor 40 HP. Encuentro Internacional de Muralismo. Además, la tradicional exporte sanal y comercial, espacios gastronómicos, vole y playero, con importantes premios. Actividades recreativas para niños y jóvenes. Y las increíbles noches de verano, con espectáculos musicales de primer nivel. Sebastián Yatra Los de Imaguaré Tours Los Diablitos Ocho, nueve y diez de febrero, Herradura, Fiesta Nacional de la Corvina de Río. Te vas a sorprender. Las violuciones Los Diabes Como Los Diabes Los Diabes Los Diabes De la 브� SSD Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.